...podero 71, 65 en el 8 por hora, viento en contra. Y llegué, papi, ¿cómo estamos? Ahí estamos atirando. Bueno, sorpresa, ¿qué pasa? ¿Dónde querés ir? ¿Capechú o la catarata? Miró mi coche y me dijo, vamos a llegar. Bueno, vamos a la catarata que está más cerca y después vamos a la catarata. Listo, fuimos a la catarata. Nunca me olvidé de los ojos de él a ver esa maravilla. Volvimos a mi pueblito y le dije a mi vecino, Feli, porque tenés plata y tenés coche nuevo. Anda a mirar esa maravilla. Nunca salimos del pueblo. Bueno, Alfredo, si usted me dice, se fue. Y el otro día volvió y le dice a mi papá, Feli, ¿qué te pareció? Eh, agua que cae nomás. Bueno, hay gente que piensa así que le va a hacer. Señora, volví a Corrientes, aunque creía mentira, yo antes trabajaba. Se encuentra a mi coche y me dijo, papi, al instante, ya, peyú. No, me dijo, ¿cómo que no? No, no me siento bien. Yo sé por eso que hiciste, pero no estoy bien, hijo. Y falleció a los pocos días. Esta deuda de no llevarle a conocer ya peyú me quedó para siempre. Entonces, un día, hice una canción, estando en ya peyú, para contar a mi viejo, esté donde esté mirando o escuchando. Y el tema se llama Ya peyú, mi padre y yo. Y bien, mi viejo, aquí estoy como quisiste estar un día. Te contaré mi camino en este pueblo, apretando tus recuerdos en ya peyú. El higuerón, cuando el fuego de la sienta, fui a su sombra, que en el 1700 lo vi al niño, empezó a retosar la libertad. Y fui a su casa, en mi alma lo grabé, piedra por piedra. Y cuantas cosas que aprendimos en la escuela, que la maestra en la primaria nos señó. De pronto estuve, de guarda polvo blanco, allá en mi plaza, mi infante patriotismo, recitando al padre de la patria, mi general. Y fui a llorar, en mi pecho no cabía tanto orgullo, el río se hizo plaza de mi pueblo, al recitar al padre de la patria, mi general. Mi bien, mi viejo, aquí estoy como quisiste estar un día. Te conmují de mi caminata en este pueblo, apretando tus recuerdos de Chichatechú. ¡Gracias! ¡Gracias!